bueno 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 vamos a darle caña a esto que tanto estáis esperando algunos también por los códigos a ver qué nos sale vamos a atacar a messi cristiano un karim benzema un kilo de mape vamos a hacer si baritas un di maría tampoco estaría mal hemos sacado ya de la apertura de ayer pero bueno militao militao por ponerlo tampoco por la mitad militao españa ahora ponemos el código de la fifa y los o diguito tenemos la apertura corta pero rápida vale and so fati vamos aquí a los de mentao croacia y 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 mexico y 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 pasando y menos poquito a poco un poquito de españa ahora lo ponemos que se veía un argentino por ahí joaquín correa te ponemos ahí ahora lo ponemos el código a ver carlos jorge sánchez vicente abor vaca o algo así sebastián joseph joseph mejor dicho joseph más aquí joseph más aquí joseph joseph aquí está aquí está aquí está poco código, suerte con los códigos, deja un like si te gusta este contenido, aunque no te guste, al menos por los códigos, Dani Olmo, te lo vamos a poner aquí, Rafinha, te voy a poner aquí, y los demás a la cajita. Christopher Uruguay, Codicapó, Codicapó, vamos para allá, dándole caña a esto, Julián Álvarez, que vamos a poner aquí, esto por aquí, España otra vez, mira, dos códigos, dos códigos chicos, suerte, suerte con los códigos, ahora lo ponemos, a ver si completas el álbum, antes de que Panini haga el sorteo especial, si no lo ha hecho ya, para los 300 primeros, pero bueno, quiero traer Panini Mega Crash, pero de los NFTs, las cajitas, que viene la carta especial, pues traeremos alguno, a ver, si conseguimos, ayer hice un vídeo, de un minuto y pico, abriendo dos sobres, de extra sticker, dos sobres pesados, y está bien, si queréis verlo, ahí está, Milos, Julián Álvarez, te pongo aquí, dos Juliánez, no es el mismo, son gemelos, la rama, una, la he repetido, la porte, bueno, pondremos ahí, a ver, Jorge Sánchez, Huataru, Gerson, y Samuel, vamos, vamos, donde está el bicho, volvando aquí, Messi, ya lo tenemos, vamos, si no sale, mejor, vamos, 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 verde, Bueno, vamos a abrir estos dos sobres y dejaremos unos cuantos para otro vídeo porque me pone memoria llena, no creo que se corta la mitad, Militao, está un poquito dañado aquí con las piernas, Militao. Amara, vamos por un crack, Anthony, aquí te ponemos, Militao. England, 1966, tan chulas, están así, tan chulas. Alessandro, hoy todo lo de Brasil, el otro día todo lo de Argentina. Bueno, en Alemán no me fijo, pero bueno. Camerún, Senegal, Japón y eso, esos no paran de salir. ¿Ves? Corea. Danilo, ¿ves? Hoy va de Brasil. Hoy vamos de brasileños. Argentina, ¿no? Y Joaquín Correa. Muy buena. Chicos, ahora sí que sí, último sobre. Aquí me pone cinco minutitos, cuando quede un minuto, antes de que se quede pillado por memoria en la Francia. Catar. Da tiempo, un solocito más, ¿no? Da tiempo, siempre digo el último, ¿eh? Como siempre, pero es que esto es un vicio. Selección de Japón. Hay uno de atrás. Ahora sí que el tiempo ya. Serrán Torres, muy bueno. El vídeo se va a cortar. No sé si pararlo. Subir este y hacer otro. Ahora veremos. Francia. Francia, Estados Unidos. Pues nada, chicos. Terminamos con estos dos códigos. Si alguien se quiere suscribir, que se suscriba. Que deje un like. Y nos vemos en la próxima apertura. Y nos vemos en la próxima. Gracias.